Hoy Manizales es diferente. Estar junto a la gente nos ha acercado a las oportunidades. Al optimismo, a la solución de los problemas. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. La Alcaldía de Manizales y su programa Gobierno en la calle quiere llegar siempre a la comunidad. Esta vez a través de cápsulas informativas. Para eso tenemos a la Secretaría de Gobierno, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante, el tema de homicidios. Bueno, un tema de reducción de homicidios en el 2012. Contemos las cifras y también la importante noticia para la comunidad. Bueno, es muy importante resaltar para toda la ciudadanía que en el año 2011 se cerró con 134 homicidios. Y en el año inmediatamente anterior, 2012, cerramos con 114. Lo que significa una reducción del 15% para un total de 20 homicidios menos que se cometieron entre un año y el otro. Esto es muy importante de cara a que la implementación del Plan de Desarrollo Gobierno en la calle, pues ya empezó a dar unos frutos muy positivos en el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Para este año 2013 tenemos un propósito mayor y es reducirlo muchísimo más. Entonces, así empezar a aplicar todos los programas que tiene la Secretaría de Gobierno de la mano también con la Policía Nacional para efectos de reducir, sobre todo el delito del homicidio, que tiene un mayor impacto, sino adicionalmente los demás que afectan la convivencia ciudadana. Precisamente, secretaria, ¿cuáles son esos programas que se van a implementar para seguir con la reducción de estos delitos y homicidios principalmente? Bueno, tenemos con la Policía Nacional el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, cuyo principal motivación este año y por petición del señor alcalde es aumentar el número, el pie de fuerza para nuestra ciudad. Lo segundo es implementar una mejor tecnología, que de la mano con manizales segura, lo que pretendemos es que haya más alarmas comunitarias, que se instalen las 53 cámaras en el circuito cerrado que tendrá la ciudad en una primera fase. Todo esto unido al apoyo a la Policía Nacional en mejor equipamiento, en mejor parque automotor, en mantener lo que tenemos, en empezar a incluir a los sectores sociales, a los gremiales también, para efectos de hacer una sola red que nos permita que, por ejemplo, con los taxistas patrulleros, que, por ejemplo, con los frentes de seguridad ciudadana, que todo esto unido, y adicionalmente con las mesas de convivencia que no solamente hemos tenido ya de una manera exitosa en San José, sino con las demás que vamos a implementar, específicamente en la comuna universitaria, en la comuna ciudadela del norte, en este primer trimestre, pues nos va a permitir a nosotros que todo esto aunado, y con otros programas de la Secretaría como resocialización a habitantes de calle, a la prostitución, a la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, al trabajo de convivencia con jóvenes que están en los parches, pues nos va a permitir cumplir no solamente las metas del plan de desarrollo, sino mejorar sustancialmente los indicadores de convivencia y seguridad. Y por último, la invitación a los ciudadanos para que denuncien también cualquier anomalía que se presente en la ciudad de Manizales. Bueno, es muy importante que, sobre todo, los delitos de lesiones personales y hurto a personas, son los que mayor subregistro tienen, es decir, hay personas que consideran que no vale la pena denunciar, muchas veces porque ven que la justicia es lenta a la hora de identificar e individualizar a los responsables. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es no resignarnos a la indiferencia, no resignarnos a que me pasó algo malo y yo me quedo callada, sino que denuncio para mover todo el aparato administrativo y judicial con el objetivo de que precisamente no quede en la impunidad. Perfecto. Agradecemos a la secretaria de Gobierno por esta entrevista y nosotros continuaremos con más cápsulas informativas de la Alcaldía de Manizales. Hoy Manizales es diferente. Estar junto a la gente nos ha acercado a las oportunidades, al optimismo, a la solución de los problemas. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos.